Medellín, caos por aguacero. Un aguacero de una hora causó caos en la mayor parte de Medellín. Varios vehículos quedaron atrapados en medio de lagunas que se formaron en sitios deprimidos de la ciudad, lo que también provocó bloqueos viales y congestión vehicular. El río Medellín aumentó su caudal y una quebrada se salió de su cauce. Valle del Cauca, daños en casas e inundaciones. En Sevilla, decenas de familias que habitaban en un sector de ladera fueron evacuadas tras el hundimiento de todo un barrio, ocasionado por una falla geológica agravada por el invierno. En Jumbo, algunas empresas de la zona industrial continúan inundadas, entre ellas una estación de regulación de gas natural y en Alcalá, el desbordamiento de una quebrada. Inundó 17 viviendas ubicadas en un deprimido sector de esta localidad. Antioquia, damnificados viven en cambuches. Al lado de la carretera se trasladaron cientos de damnificados por el invierno en Salgar, Antioquia. Como sus casas están inundadas por el río Cauca, su única opción fue improvisar albergues en lugares altos a donde el agua no pudiera llegar. Barranquilla, a luz, causa tragedia. Un obrero que trabajaba en la construcción de un muro en una vivienda en la zona de deslizamientos de tierra en el noroccidente de Barranquilla, murió sepultado por escombros cuando la pared se le vino encima. Las lluvias han generado un mayor desplazamiento de tierra en esta zona de la ciudad.